Amigos, amantes del mundo, amigos que aman a los animales, por favor, visita el Muro AC, firma la petición que hace una abogada, amiga de Beto Castillo, para que se penalice el maltrato animal. Ya no podemos volver a escuchar historias como la perrita de sapo panjalisco. Son actos barbaries, actos que van haciendo que el mundo esté más triste. Por favor, firma y bueno, que se penalice, que se metan a la cárcel a todas estas personas que pudren al mundo.